antes a nosotros, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y hablando de modelo de entidad-relación, pues todo está súper relacionado, ¿verdad? Y la del desconocimiento en un aspecto puede afectar otro de los aspectos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer la situación real de la biblioteca, ser consciente de las características del personal involucrado para que se le pueda capacitar o apoyar para que aprenda, ¿sí? Medir los costos, porque todo tiene costos, contra los beneficios y tener bien presente que esto no es un cambio inmediato. No va a ser, hoy lo voy a hacer y mañana ya estoy catalogando con RDA. Así no es. Es mucho más complejo. Entonces, lo que tengo que hacer es planear y también planear y también planear. Bien, entonces yo les pregunto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Rosenda y le vamos a desceder la palabra a Gloria y a... Gloria es la que va a hacer la presentación. Gracias. Adelante, Gloria. Bueno, buenos días a todos. Pues antes que nada, les agradecemos la invitación que siempre nos hace el comité organizador del encuentro de catalogación y metadatos y que, pues al cual estamos todos invitados. Aquí está la respuesta. Estamos presentes todos los catalogadores e interesados en el área. Bueno, pues después de esta presentación de Rosenda, pues me pasa con esos grupos que tienen que levantar el ánimo, ¿verdad? No, no. Bueno, este es... Este trabajo que nosotros les traemos a ustedes, pues es un tanto sencillo que recoge la experiencia de nuestro trabajo. Sí, y obviamente, pues también nuestras inquietudes con respecto al cambio. Y este trabajo que nosotros les presentamos, pues tiene que ver con el catálogo de la Biblioteca Nacional de México y su problemática hacia las RDA. Que, bueno, este... So, ahorita es lo que a todos nos está interesando y queremos saber qué va a pasar, qué vamos a hacer, etcétera. Entonces, pues nosotros, en nuestro caso, consideramos prioritario hacer, realizar un diagnóstico para ver qué tanto, pues ha impactado estos cambios que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sobre todo estamos hablando de la Biblioteca Nacional de México que ha tenido una historia, pues bastante extensa. Y, pues, por eso es que nos permitimos presentarles a ustedes este trabajo para mostrarles, pues, lo que estamos también pensando en realizar y a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, vamos a empezar, pues, con los antecedentes del catálogo en una breve exposición, una breve transparencia. Pues estos son algunos de los antecedentes del catálogo que se inicia. La organización bibliográfica en la Biblioteca Nacional se inicia hacia 1884 con la formación del primer catálogo en forma de libro de la Biblioteca Nacional. Producto del esfuerzo de don José María Vigil, el catálogo en tarjetas se realizó durante la administración de Juan B. y Guinness, tal como lo cita en un informe. Se cita. Poco a poco se ha ido modernizando y se han adoptado hasta donde lo han permitido las condiciones del edificio y los elementos pecuniarios de que se ha dispuesto. Los sistemas empleados con mejor éxito en las instituciones extranjeras. La antigua clasificación de Namur ha sido sustituida por el decimal de Melvin Tui y el sistema de catálogos en libros se ha cambiado por el cedulario. Se ha procurado proporcionar al público las mayores facilidades para la lectura y el estudio. Se han emprendido obras materiales de importancia, algunas aún no del todo terminadas, encaminadas a facilitar la administración y el funcionamiento del establecimiento. Se cierra la cita. A partir de esos años, la alimentación del catálogo de tarjetas se mantuvo en cantidad y calidad. Se buscó desde entonces que la información bibliográfica que se registraba en el fichero de tarjetas estuviese apegada a normas para la catalogación. Bueno, pues como ven ustedes, ya estaba la preocupación ahí de apegarse a normas y sobre todo de buscar la mejor manera de presentar la información organizada para hacerla accesible a los usuarios. Con respecto a la automatización. Bueno, la Biblioteca Nacional inicia la automatización de los procesos de catalogación en los últimos meses del año de 1986, aplicándose principalmente a la producción de los fascículos de la bibliografía mexicana, utilizando para ello el manejador de base de datos Minisis. Es con este programa que se inicia la producción de tarjetas catalográficas por medio de la computadora. Los principales obstáculos en el uso y aplicación de Minisis fueron la falta de equipo y de soporte técnico. Durante un periodo breve, contamos con el apoyo del programa denominado CIVIMEX, destinado al proceso de catalogación. En su momento, permitió agilizar el proceso de catalogación de los materiales. Además, significó un primer acercamiento al formato MARC por parte de los trabajadores. Podemos decir que con la adquisición del sistema Dynix, se inicia la automatización de la biblioteca. Se instalan las primeras computadoras para la consulta del catálogo en línea. Se dejan de producir tarjetas para el catálogo público. Al sistema Dynix se trasladaron los registros que se encontraban almacenados en Minisis y los trabajados en CIVIMEX, dando como resultado una base de datos con 5.000 registros que daba pendiente la transferencia del total de la información almacenada en tarjetas. Que era bastante. Por lo que fue necesario un proceso de conversión retrospectiva para trasladar la información de las tarjetas a un medio magnético lo que dio como resultado el catálogo en línea de la biblioteca. La falta de actualización del sistema Dynix fue uno de los motivos que llevó a la biblioteca hacia otro sistema por lo que se decidió migrar al Aleph en su versión 16 cuyas características ofrecen grandes ventajas para el manejo integral de las colecciones y para la recuperación de la información. Con respecto a la aplicación de las normas en la Biblioteca Nacional se inició al comenzar la década de los años 50 con las reglas de la American Library Association. Posteriormente al darse a conocer la primera edición de las RCA1 publicadas en español en 1970 por la OEA, la biblioteca decidió adoptarlas con el afán de normalizar y uniformar la descripción bibliográfica en la catalogación además de llevar a cabo un control de los puntos de acceso título autor título materia ejemplo de ello es lo que queda registrado en las tarjetas catalográficas que conformaron los catálogos y que eran la única forma de acceder a los documentos. Cuando apareció la versión en español de la segunda edición de las reglas de catalogación angloamericanas RCA2 se dio un cambio radical en la catalogación las reglas se volvieron elemento indispensable en la catalogación bibliográfica se estableció un tercer nivel de descripción que incluyera todos aquellos elementos aplicables a un ítem conforme se catalogaba con RCA2 la diferencia entre lo catalogado con RCA1 y RCA2 fue acentuándose cada vez más entre los cambios que se dieron con la aplicación de la RCA2 en la catalogación se agregó un mayor número de notas y en el caso del asiento de los nombres corporativos con las anteriores reglas se asentaban bajo lugar y después se asentaron directamente cuando tuvieron un nombre distintivo además de que se empezó a incluir la catalogación de materiales especiales que hasta entonces quedaban excluidos como las grabaciones música empresa materiales cartográficos etcétera y ahí vamos en avance bueno pues ahora nuestra problemática hacia las RDA con las condiciones antes descritas nos encontramos ante lo que será catalogar con RDA la norma que sustituye a la segunda edición de las reglas de catalogación angloamericanas y que darán más posibilidades entre la descripción y las relaciones que guarda un documento con otros los modelos conceptuales en que se basa la CRDA los requisitos funcionales para los registros bibliográficos de FRBR y de los requisitos funcionales para los datos de autoridades de FRAD que prometen facilitar las tareas del usuario encontrar identificar seleccionar y adquirir o obtener la problemática que identificamos proviene de los diferentes programas aplicados en el proceso de catalogación ya mencionados como ya mostramos en las diapositivas teníamos la RCA1 que se empezó a catalogar después las RCA2 entonces nuestros registros pues sí efectivamente empezaron a mostrar diferencia y obviamente pues los nuevos catalogadores pues dicen esto estaba mal aquí quedó mal catalogado pero pues no les decimos es que esto se hizo así porque en su momento así estaba establecido bueno la problemática que identificamos proviene de los diferentes programas aplicados en el proceso de catalogación ya mencionados de los registros que provienen de MINISIS encontramos que una buena parte carece de año de publicación algunos no tienen existencias ítems y también carecen de la asignatura librística por su parte el uso de CBMEX fue destinado al almacenamiento de los registros la falta de recuperación provocó la duplicidad de registros con la conversión retrospectiva encontramos que al trasladar los registros fueron escaneados tal y como aparecían si que se pudiera evitar errores de transcripción de datos tanto de origen mecánico como errores gramaticales datos en mayúscula compacta errores de espacio de puntuación además del deterioro que presentaban las tarjetas lo que dificultó su lectura por lo que la información no era clara quedó en una etiqueta anotado como ilegible o borrosa los registros que provienen de la conversión retrospectiva quedaron identificados con la etiqueta local opra bueno pues ha sido nuestra gran problemática la conversión retrospectiva en cómo quedó transferida o trasladada a este nuevo sistema y que pues ahora que empezamos a visualizarlo nos encontramos con toda esta situación que se nos dio con relación al uso y aplicación de las etiquetas MARC pues este no fue consistente entre lo codificado para Minisis y CIVIMEX por lo que encontramos una serie de inconsistencias en las etiquetas e indicadores así como en los códigos de subcampo y en la puntuación bueno pues ahora nuestros cambios hacia RDA identificar la problemática que presenta el catálogo nos obliga a preparar los cambios necesarios hacia RDA con una planeación adecuada que involucre todos aquellos elementos importantes de tomarse en cuenta para la implementación del nuevo código ya ves Rosenda ya estamos en eso entre las acciones para el cambio consideramos prioritario la actualización y capacitación del personal involucrado efectivamente estamos en el primer elemento pues el personal con el que se va a enfrentar a este cambio y pues que nosotros en la biblioteca pues si tenemos un verdadero problema con el personal que se va a enfrentar a este cambio que se va a enfrentar